Yo, en mi vida cambié mucho. Soy actriz, modelo, periodista, médica. ¿Qué me haces así? Soy médica. Juro, no tengo el título de perfumil. Besas a la facu. Cambié muchísimo. Y ahora también cambié. Hola, gordo. ¡Corte! Pará, me encanta un toque. Pará, ¿cómo tiene mi número, gordo? Si nadie sabe mi número. Yo te lo expliqué. Cambié ese de compañía, pero mantén ese número de siempre. No puedo creer, gordo. No, estoy retentada por una cosa que pasó en el estudio. Te llamo por una noche. Obvio, obvio. Digo, claro, claro. Te llamo. Esticulado.